Bueno, bueno, bueno. Muy buenas a todos, aquí Mugul en un nuevo vídeo de The App by Die Light. Nuevo vídeo jugando de asesino. Vale, noticias. Vale, aceptar. A ver si nos sale algo del que usamos. Vale, cerrar. Lo dicho, jugamos con asesino y comentaros algo, ya he subido un segundo asesino a nivel máximo, a nivel 50. Y como Freddy me está resultando ser el asesino por el celeste... Un segundo, gente, que creo que no me salen los últimos suscriptores y no sé por qué. Ahora se quitará el sonido, ¿vale? No pasa nada. Propiedades. Ahí está. Control-C. Control-V. Ok. ¿Ya salís? Sí, ya salen. Perfecto. Saludar a los últimos suscriptores. Jesus RK, Andrés Felipe Rojas, Elevera y Vico Sarmiento, ¿vale? Ahora sí, ya podemos poner el sonido. Y continuamos. Por lo que os decía, he subido a la pesadilla a Freddy Krueger, lo he subido ya a nivel 50. Y aunque no tenga todavía los pers buenos bien puestos... Buenos no, los pers que yo uso al máximo, ¿vale? Que son estos, que para mí son estupendos. Este es brutal, lo de velocidad. Cada vez que reparen un generador, cada vez vas más rápido. Este es brutal. Me encanta, muy amargo. Lo tengo puesto en este personaje y lo tengo también puesto en el trampero. Que, por cierto, lo voy a desprestigiar ahora aquí con vosotros, ¿vale? Maleficio, nadie escapa de la muerte. A mí me encanta cuando no se dan cuenta y no gitan tótems. Cuando ya estamos en el final, todos los generadores reparados, más velocidad de personaje, más velocidad por el maleficio de la muerte, por el maleficio, y más velocidad por el enfurecimiento. Al que pilles le tires al suelo, te vas y sigues buscando a otro para tirarlo al suelo. Y luego los buscas con el achador de ciervos y los cuelgas a todos. Eso, lo que os decía. O sea, este personaje me he dado cuenta de que no tiene visuales, ¿vale? En la tienda no venden nada para modificarlo. Y posiblemente, si yo lo prestigio, solamente saldrá un poquito de sangre de lo mejor y poco más. Entonces, voy a prestigiar al trampero para conseguir el logro, ¿vale? Que lo tenía ya con las perlas buenas, ¿vale? Estas perlas volveré a buscar. Estas quizás no me hagan tanta falta porque puedo cambiarla por otra mejor, ¿vale? Pero estas sí me gustan mucho. Así como con Freddy, por ejemplo, no rompo siempre los palés. Con el trampero sí me interesa romper los palés. O por lo menos provocar en los palés, poner una trampa en medio, hacer algo. Entonces me interesa. Lo dicho, voy a prestigiar al trampero con vosotros. Aumenta el prestigio de tu red de sangre tiene los siguientes eventos. Se reinicia el progreso de este personaje al nivel 1. Se desbloquea una recompensa de prestigio para el personaje. Se pierden todos los objetos, accesorios, habilidades y ofrendas para el personaje. Se aumenta ligeramente las probabilidades de conseguir mejores objetos a la red de sangre. Y las habilidades enseñables seguirán disponibles para el resto de personajes. O sea, sé, un segundo. Perdemos todas las persas prendidas. Perdemos todos los accesorios, que no eran muchos. Ya me quedaban pocos. Podría haber hecho algún vídeo más, pero bueno, ya lo dejamos así. Y perdemos todas las ofrendas. Que ofrendas teníamos un montón. Pero bueno, en teoría saldrán mejores ofrendas después de esto, ¿vale? Así que no me lo pienso. Quiero tener el logro de prestigio 1, que no lo tengo. Logro desbloqueado, no lo veis, pero me ha salido aquí arriba. Logro desbloqueado. Nivel 1. Haz clic para continuar. Recompensa de prestigio. Cuchilla. Nueva cuchilla, ¿vale? En teoría saldrán mejores cositas ahora, ¿vale? Y vamos a ver la cosita nueva que hemos desbloqueado. Que es el cuchillo de carnicero ensangrentado. Mola. Visualmente no nos da más nada el prestigio 1. Yo pensaba que sí. Así que no sé si ponerme este cuchillo. O seguir con la que tenía puesta, que era esta. Bueno, dejaremos todo esto puesto de momento, ¿vale? Lo otro no ha cambiado nada. Y no ha cambiado nada. Porque es prestigio 1. Cuando sigan subiendo los prestigios, irán cambiando más cositas, ¿vale? Durante un momento, que creo que tenía cosas mejores que ponerme. Aquí tenía esta puesta. Aquí teníamos puesto este, que era mejor. Y aquí teníamos puesto este, que era mejor. O era este, este, este. Este era así. Bueno. Pues lo dicho. El trampero comienza con sus habilidades personales, que son 3. Todo perdido. La primera vez que prestigio, señores. Ahora ya sale aquí el símbolo de prestigio. De un prestigio. Y bueno, lo que os iba a comentar. A partir de ahora voy a ir jugando con la pesadilla, ¿vale? Un personaje que me ha encantado. Que todavía no tengo al máximo por el tema de las perks, como os he enseñado. Y lo que iré haciendo es, como estoy haciendo aquí y aquí, ir subiendo todos los personajes hasta el nivel 15 mínimo. Para abrir todas sus 4 habilidades, aunque sean malas, ponerle 4 habilidades. Y ya empezar a jugar con ellos, ¿vale? Voy a jugar con todos los asesinos. Ya lo tengo decidido, ¿vale? Tengo este al 12, que es el que estaba subiendo ahora mismo. Tengo ya este al 15. Este también lo estoy jugando un poquito. Estos me cuestan un poco más. Este también me cuesta un poquito más. Trampero, hemos dicho que empezamos desde cero con él, con el prestigio nivel 1. Y bueno, podría también prestigiar a Freddy, pero no me interesa, porque para conseguir puntos de sangre, al tener nivel de clasificación al 12, ¿vale? No lo estáis viendo, pero soy 12 de asesino ya. 12 casi 11, ¿vale? Me falta un punto para bajar a 11. Los supervivientes que me salen son supervivientes... Bueno, voy a ir dándole a listo. Error, no pasa nada. 3 veces hay que hacerlo. Algunas. Los supervivientes que me salen son muy buenos. Porque son de niveles muy bajos. O sea, he jugado con niveles 1, con niveles 2, con niveles 4. Juego con muchos niveles 8. Entonces necesito tener 4 habilidades mínimo para aprovechar un poco más la potencia de las habilidades para intentar reventarlos a todos al máximo, ¿vale? Conseguir el máximo de puntos, lógicamente, pero intentar quedar bien. O sea, no bajar de rango. O sea, si bajas de rango, no me pasa nada bien porque yo no estoy compitiendo por rango. Pero... No quedar mal. Jugar bien y quedar bien. Vale. Venga. Ya no miro siquiera si son premade o no. Durante el juego lo voy viendo. Vamos a ver. Me he puesto todo. Necesito... Conseguir 25 emblemas de calidad plato superior. Me he puesto esto. Por si no mato a todos en sacrificio, ¿vale? En teoría lo otro lo tengo que conseguir. Espero que se me oiga bien porque en el último vídeo no se me oye muy bien. Pero ya tengo arreglado el tema del audio, creo. Y lo dicho, voy a ir consiguiendo puntos con la pesadilla y en cuanto tengan los personajes en nivel 15 iré jugando con los otros personajes para probarlos todos y no hacer un monólogo de pesadilla o de trampero. Cuando estaba jugando el trampero, mucho vídeo de trampero, ahora vídeos de pesadilla, para ir retornando, ¿vale? Y bueno, pues la finalidad es ser prestigio 3 mínimo con todos o con la mayoría. Primero haré asesinos y luego ya cuando tengan mucha más calidad o cuando se reinicie completamente la temporada, que en teoría se reiniciaba el día 13 de cada mes. Cuando eso pase... Vale, este lleva un... O sea, un botiquín. Cuando se reinicien los puntos y volvamos otra vez a un nivel más bajo, ¿vale? Entonces será cuando yo empiece también con los supervivientes, aunque he jugado algunas partidas. No es mi fuerte, actualmente. Me defiendo mucho mejor de asesino que de superviviente. Bueno, lo dicho. Mucha suerte. Espero que no os moleste el aire que tengo puesto así... Bueno, es un... A ver, está aquí, se ve aquí, ¿no? Si es un ventilador chiquitito he puesto. Más que nada para que me refresquen las orejas. Aquí. Vale. Lo dicho. Vamos a intentar no ser muy campero, a no ser que me fastidien mucho. Si me putean demasiado, sí seré campero, ¿vale? De momento no. Y más en el desguazo Autohaven. Muchísimo palé. Muchísimo palé, muchísimo palé seguido. Pero bueno. Vamos a ir moviéndonos. Vamos a ir poniendo trampas de los sueños. Quieren verme. Pimera. Pimera. ¡Oh! Leches ¿Dónde estás? ¿Estás aquí ahora mismo? ¿Se ha levantado? ¿Y se ha ido? Ah, se ha desconectado ¡Ojo! Aries se ha desconectado, ¿vale? ¿Me pongo allí? Perfecto ¿Vale? Tenemos que pillarlo Casi Tienen un motor hecho, vámonos ¿Vale? Vale, este me está provocando A ver si quiere que lo busque Y como quiere que lo siga Lo voy a putear un poquito ¿Vale? 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 Criendo un poquito ¿Qué pasa? Vamos a perder el tiempo con ella, porque si no van a acabar haciéndome todos los motores. ¡Uf! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Qué bien lo ha hecho! ¿Vale? ¡Ojo! ¿Vale? A ti ya te reviento. Que lo sepáis que a este era campeo. Por torearme tantas veces se ha llevado un premio. Ahora es cuando vamos a hacer que ellos vengan a por ahí. ¿Viste por ahí uno moverse? ¿Vale? ¡Qué buena! ¿Cómo hemos hecho el toreo? Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. ¿Vale? 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 Tienen que liberarlo. ¿Vale? 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 No me peguen con un palé. Pasamos. Vamos así, como si pasamos allí. Esperanza de terminar. Soltamos. Mira dónde está la rampilla. Ojo. Sí, claro. No, hijo, no. No habéis dado ni un poco de juego. Habéis ido a hacer motores rapidísimos, hombre. No, no. La colgamos. Ahí está. El motor sigue usando chispas. No se puede reparar. Hay dos motores. Uno curándose. ¿Vale? ¿Vale? Está. Estamos. Hay. Hay. Vale, pues ya no tienes, ¿vale? ¡Ojo! ¡Ojo! Ahora la pilla Toma ya, asquerosa Ya está bien de hacer el canelo Te pincho, te tomo por saco, hombre, claro que sí Pinchada ¡Ojo! Quedan dos Se piensa que no lo veo y lo estoy viendo Al suelo Sí, señor Te vamos a colgar Es lo bueno que tiene este maleficio que me he puesto Que puedes colgarlo si queda solamente uno Tiene que estar abriendo ahora mismo Las puertas Así que vamos a verlo ¿Está allí? Sí, señor Aquí está, justo dentro de la trampilla Vamos a ver si la libera O si va la otra Ojo Lo bueno que tenemos es que la trampilla Vale, está justo ahí Está abriendo, está abriendo, está abriendo Vamos otra vez Vamos otra vez Vamos aquí con esta Ojo Tengo una más Ahí Está la trampilla justo al lado Tenemos que evitar que salga por la trampilla Voy a intentar liberarla en el último momento Muere No muere Ojo Voy, voy corriendo, voy corriendo Voy corriendo, voy corriendo Voy a intentar coger la trampilla, señores Que está justo aquí Cerramos la trampilla Y nos queda uno Ahora tiene exactamente el tiempo de la barra Para intentar escapar Si tiene llave, podrá abrir la trampilla Ojo que está aquí Es un perfect, señores Es un perfect Hay dos opciones Una Que yo ahora lo coja Y saca autoinmune Porque tenga un per para hacerse autoinmune Con lo cual sería lo suyo Esperar el tiempo necesario O bien que lo coja, lo cuelgue Y se acabe la partida Vamos a poner unos cuantos puntos de estos más Para sacar más puntos de estos Vale Como podéis ver El tío está en el suelo No puede hacer nada Y la trampilla la he cerrado yo Vale, fijaros donde está el gancho Vamos a cogerlo, ¿vale? Ya han pasado 60 segundos De la per, no lo sé Vamos a intentarlo Pues fijaros Lo que empezó un poco mal Ha acabado convirtiéndose en una partida perfecta Todos Aniquilados Trampilla cerrada Bastantes trampas Yo creo que He sacado bastantes puntos No lo sé, ahora lo veremos Vamos a ver Tenía 11 emblemas Tendría que ser 15 15 Hemos sacado plata superior en todos Vale Brutalidad quizá un poquito menos Pero Malice y Caza es roja Yo creo que sí Voy a decirles GG Ya soy 11 Es peor para mí Pero bueno, ya soy 11 ¿Te lo has pasado bien? Sí, bastante bien No contestan al GG Lógicamente Les he matado Y veis Un 8 O sea, dos 8 Es un 9 Y un 11 El último que he matado Que ha sido este Tupai Depka A ver qué tenía Es que lo he pillado Rompiendo un tótem Para que no lo matase Tío Ha sido brutal Flipa No le ha funcionado He escuchado como se quejaba Mientras que estaba manipulando el tótem Y la autocuración Vale Pues nada Bien Buena partida Hemos sacado los Los cuatro siguientes emblemas Que es lo que necesitaba Para seguir subiendo La edad de plata Y vamos a A mejorar Vamos a ver Lo suyo sería conseguir Los emblemas O sea, los perks Que me faltan En morado ¿Vale? Enfurecimiento Y acechador de ciervos Más que nada Para aumentar el radio ¿Vale? De las auras Y para aumentar La velocidad Sería lo suyo Fijaros que me he quedado Un poco pillado ahí Cuando se ha puesto La vuelta alrededor El asesino Cada vez que haces al pazo Antes tenía puesto Un talento Que era este Espérate No, no quiero cambiar talentos ¿Eh? Pero quiero verlos Era este Este implacable Lo llevaba antes puesto En el sitio de Del maleficio Que cada vez que Haces un ataque fallido Te recuperas más rápido ¿Vale? Un 30% antes Pero ahora no Ahora me recupero Cuando se recupera El personaje normal Lo suyo sería Conseguir enfurecimiento Y conseguir acechador de ciervos Pero de momento No estoy sacando Nada de eso Así que Vamos a coger Esto Esto Y esto Hemos gastado lo menos posible ¿Vale? Vamos a ver Si me salen Algunas de esas dos perks Y si no Pues cambio Situaríamos Esto tampoco Ni insidia nada Esto si me interesa Para conseguir Más puntos de sangre Pero como esto No se va a ir Vamos a hacer Lo que dije antes Que es continuar Chetando a los Personajes más bajos Que tengo Subiéndolos al nivel 15 ¿Vale? Eso sí Así Vale Ojo Bueno Lo dejamos así No sé cuál es la cuarta Que voy a poner Quizá ponga otra de él Como por ejemplo El hijo de la luz O el existente No lo sé ¿Vale? De momento llevo una de él Que es el manitas De Pueblerino Pero No sé si ponerme las otras También de él o no De momento Lo voy a dejar así Lo dicho Hemos prestigiado Al señor Trampero Que en teoría Ahora saldrán Mejores cosas ¿Vale? Es lo que decía Decía que saldrían Mejores cosas ahora No sé si será verdad O mentira Pero bueno Ya lo veremos Aquí los cuchillos Se han metado Bueno Yo pensaba que Pillaríamos ropa Primeramente Pero imagino Que la ropa Es con el 2 O con el 3 Y hasta aquí todo Espero que os haya gustado ¿Vale? Continuaremos con Freddy Que es brutal Chicos Yo sé que habrá por ahí Un montón de guías Con un montón de cosas Para poner Pero fijaros ¿Vale? Yo normalmente voy alternando Entre estos dos ¿Vale? Que son dos bloques Uno de unicornio Y otro de gato Lo que varía es El tipo de castigo Que se le pone A los supervivientes ¿Vale? Bloque de unicornio Pone ceguera Cuando interactúan Con las trampas De los sueños O con el palo de los sueños Yo utilizo trampa El palo no me gusta Ceguera durante 60 segundos Y este pone Hemorragia durante 60 segundos Con el de hemorragia Que no lo llevaba puesto ahora Porque me quedaban menos Que los de ceguera Con el de hemorragia Durante 60 segundos Si tú le pegas al tío Cuando está con hemorragia En esos 60 segundos El tío cae al suelo Directamente ¿Vale? Eso es algo muy bueno Y normalmente En el segundo punto Pongo O bien el boceto de Nancy ¿Vale? Para que aumente La velocidad A la que puedo Proyectarme A los motores No reparados O bien Utilizo La obra maestra de Nancy Que tengo menos Por eso no la estoy usando También Baja la velocidad O sea Baja el tiempo En el que puedes Volver a proyectarte Y si está muy mal Muy mal Pues tienes este El dibujo de niño También Y aparte consigues malicia Yo normalmente pongo eso Bloque de ovejas Lo mismo Pasa que ceguera Durante 30 segundos Me iré poniendo uno de estos A lo mejor Porque ahora tengo 60 segundos De ceguera Quizá que me ponga el de 30 Cuando se me acaben los bloques de unicornio Pero bueno No quiero echar las más Que no quiero tampoco Agobearos por el tema este Lo dicho Espero que os haya gustado Un like si os ha gustado Suscribiros para estar Al día de los vídeos De mi canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Con muchas más cositas Un saludo Y hasta luego Adiós Adiós